Bueno, en línea estamos con Héctor Zabal Agüero, quien es delegado de Inadi San Luis. Buen día, Héctor. ¿Cómo estamos? Pablo y Emiliano te saludan acá. Hola, buen día, Pablo, Emiliano, y buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, no hemos visto mucho sobre el comienzo de esta pandemia, pero en estas últimas semanas se han generado casos, por lo menos los que conocemos a nivel nacional, muy agresivos y discriminatorios para aquellas personas que padecen coronavirus, ¿no? En San Luis, ¿cómo se ha trabajado con respecto a esto y si ha sucedido algún caso donde alguna persona que ha tenido la enfermedad ha sido discriminada? Bueno, hace un tiempo yo tenía la oportunidad de hablar con ustedes, consultado por este mismo tema, les decía, estamos hablando unos dos, tres meses atrás, que las denuncias eran pocas, apenas si teníamos una o dos denuncias en ese momento, al día de la fecha ya son varias. ¿Me escuchan? Sí, 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 perfecto. Bien, al día de la fecha ya son varias las denuncias que se han presentado en la delegación, y ya no solo de los barrios, sino también del centro de la ciudad, de personas que dicen haber sido discriminadas por el consorcio del edificio en donde viven, que han recibido notas, que han recibido avisos para que se retiren del lugar, para que no ingresen por determinados sectores, en definitiva, personas que obviamente no es que van a ingresar o salir, sino que están haciendo cuarentena, pero el aviso se les hace llegar igual el consorcio. También hemos recibido muchas denuncias, digo, en representación de internos del servicio penitenciario, un interno en representación de varios, que fue la semana pasada, nosotros ayer pudimos entrevistarnos con Segundo Jiménez, que es quien está a cargo de la unidad del servicio penitenciario en San Luis. La idea en esto no es, por supuesto, entorpecer el trabajo que viene haciendo el gobierno de San Luis, sino colaborar. Si hay alguna presentación de los internos, como hablábamos con Jiménez, precisamente puede ser porque hay algo que tal vez haya que mejorar, algo que haya que cambiar, o tal vez es información. El motivo de la reunión de ayer fue precisamente interiorizarnos de la cantidad de personas que están aisladas, que están en cuarentena, dentro del mismo servicio penitenciario, no solo internos, sino también personal, cuál es la situación aquí en San Luis y cuál es la situación en Pampa de las Salinas. Bueno, obviamente la presentación realizada por los internos le hemos dado el curso, que corresponde, nosotros nos hemos entrevistado también con ellos y hemos pactado alguna forma de trabajar, porque es muy difícil la comunicación con alguien que está privado de la libertad, digamos, no es lo mismo que alguien que puede hacer uso de internet, de las redes, de los teléfonos, para presentar denuncias, para consultar sobre el estado de su denuncia, que alguien que está privado de la libertad. En ese sentido, hemos tenido muy buena colaboración del Servicio Penitenciario de San Luis para llevar adelante esta forma de comunicación que lo vamos a hacer periódica, pero además también se nos ha brindado información sobre las medidas, la situación sanitaria, las medidas que se han adoptado, cuál es el estado de las personas que han sido trasladadas al hospital, cuál es el estado de las personas que están haciendo aislamiento, qué actividades se pueden desarrollar y cuáles no, de las que se venían haciendo, si hay deporte, si no lo hay, es decir, si hay terapia, cuántos médicos cuenta el Servicio Penitenciario en este momento. En ese sentido, creo que la idea es que todos los organismos del Gobierno Provincial y Nacional trabajemos en conjunto, como lo viene haciendo el Gobierno de la Provincia, con la Nación, ¿sí? Es la forma de llevar adelante esta lucha contra la pandemia. Héctor, con respecto a lo que hacías referencia de las denuncias en complejos, en edificios, tengo entendido que se ha incrementado también en algunos barrios, en particular, donde, bueno, tal vez la paz social reinaba de otra manera y después de conocerse algunos casos de coronavirus, también algunos vecinos han sido señalados, acusados, discriminados, básicamente. Sí, ha habido denuncias y, mira vos, qué casualidad que las personas que... Bueno, no es casualidad, ¿no? No es una forma de decir nada más que las personas que denuncian haber sido discriminadas simplemente estaban en cuarentena y en observación, no eran personas que padecían COVID. Sí, sí. Posteriormente se comprobó con hisopados que vieron negativos, pero sí, la discriminación existe. En ese momento, cuando nosotros hablamos, se trataba de un municipio cercano a la ciudad de San Luis, ahora ya es en nuestra ciudad. Y sí, algunos de los barrios, pero como te decía, mayormente en el centro de la ciudad, en los edificios, los consorcios de propietarios de edificios de departamento, propiedad horizontal. Bueno, esta es una situación complicada y que pareciera que con el correr de los meses, en vez de aplacarse un poco la discriminación, entendiendo que es un virus y que se lo puede agarrar cualquiera, no, esto continúa, ¿no? Y sigue la discriminación hacia la persona. Aquí, en San Luis, en lo particular, yo creo que tiene muchísimo que ver con el desarrollo que ha tenido la pandemia en el tiempo. Al principio del mes de abril, cuando se dictó este decreto, el decreto de fines de marzo, se puso en práctica en abril, era poco porque aquí también recordemos que hasta el mes de junio no había muchos casos, eran pocos. Se ha desatado desde allí y hasta aquí, de una forma que es terrible, ¿no? Eso es lo que hace que muchos estén, estemos viendo que aumentan las denuncias. Claro, claro. Héctor, te queremos agradecer como siempre la predisposición y bueno, siempre estamos en contacto y te agradecemos. Como siempre, gracias a ustedes, muy amables. Gracias Héctor.